Muy buenas noches comunidad, tenía pensado la verdad hoy tomarme el día libre pero la actualidad manda y aquí me tenéis al pie del cañón, aunque sea un vídeo rapidito. Han salido a la luz las primeras imágenes de Cathy Middleton. Hago este vídeo así, un poco en plan rápido, para que estáis informados de todo, estáis informados de todo. Ahora vamos a ver las imágenes, mirad lo que se publica en el diario La Razón y por muchos otros medios donde dice, última hora, Cathy Middleton reaparece públicamente tras su intervención quirúrgica abdominal. La princesa de Gales ha sido fotografiada en las inmediaciones del palacio de Wintour. Después de dos semanas en el ojo del huracán mediático por su misterioso estado de salud, Cathy Middleton ha sido fotografiada por primera vez desde su intervención quirúrgica abdominal programada en las inmediaciones del palacio del Wiltus. En la instantánea aparece la princesa de Gales montada en un vehículo junto a Carol, su madre. Bueno, y estas son las imágenes a las que se está refiriendo, la razón, ¿no? Y bueno, para que sepáis la última hora, que como podéis ver las imágenes, ella no está tan grave ni está grave como lo quieren pintar algunos medios de comunicación y yo creo que ya con esta imagen vale más que mil palabras y todas las especulaciones sobran. Anunciaros mañana ya, sí, volvemos al pie del cañón ya con muchísimos vídeos durante el día, como siempre, y bueno, os deseo que paséis una bonita noche. Muchas gracias. Suscribiros todos los que no estáis suscritos y nos vamos viendo en próximos vídeos.